Bueno, por favor Por favor, me tenéis que decir que imprime esto Antes de Sí, que sale en la pantalla Sin hacerlo, porque si lo hacéis no tiene mérito Venga, ¿qué se os ocurre? ¿Qué interval? Que no me comáis la cabeza, que me digáis lo que imprime Ya está No 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 se acerca más ¿Cómo? ¿Cómo? No, otra vez Bien, ya, ¿y este? Sí Pero ¿cómo? ¿Cómo? Dime lo que imprime El 25 y el 25 El 2, luego Bien 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 Mujer tenía que ser Uy Pero estoy robando 2, 5, 8 Muy bien, Irene Bien, ahora Mujer